es un hito que se ve y ese señor que el s es pasado le pasó hasta la por el lado de adentro le pasó la insulación y dice que de repente que ve que sale y se vino aquí y le hizo ruido que rollo porque se movía algo y dice que nomás salió un animal corriendo dice se tiró qué dicen muchachones aquí andamos siempre sonriendo de la vida haciendo unas reparaciones en esta casa de siding ahorita les voy a mostrar alrededor de las piezas que se van a cambiar de esta casa es un siding de madera esta siding es de 12 pulgadas pero tiene varios detallitos que se van a estar cambiando en esta casa se va a siliconear algunas partes que están dañadas la idea que tiene el dueño por ejemplo esta pieza de aquí es que al final la podamos dejar bonita para que la puedan pintar y ya con la pintada pues ya sacar todos los detalles por ejemplo esas partes de arriba hay una parte de arriba que está bastante dañada aquí hay una pieza una pieza ya ya se quitaron esa pieza de ahí este material estaba ya bastante podrido bastante podrido bastante podrido bastante mal aquí tiene un hoyo en esa parte de ahí estas a ver si se logran ver ahí estas de aquí se va a cambiar ese pedazo de flecha toda la flecha de madera este huella de hoyo de todo lo que es alrededor va a ser de madera esta con todo es mero camarada eso es lo que más lleva tiempo es como de cartón este siren es siren viejo ya te conté la pasada que me dijo el señor de ese hoyito de allá arriba ese hoyito ese hoyito que se ve ahí dice el señor que el ese ese es pasado le pasó hasta la por el lado de adentro le pasó la insulación y dice que de repente que ve que sale y se vino aquí y le hizo ruido por qué rollo porque se movía algo y dice que nomás salió un animal corriendo dice se tiró y dice que espantado dice es mi esposa se asustó dice cuando vio que iba saliendo ese animal oh pues ese del software es otro ese que te digo yo es el que está en la pared que él selló dice le puse por eso le puse ese cuadrito porque dice que una rata o no sé qué le salió de ahí vaya cosas que pasan en este en este jale ya ven así que ahí ahí va quedando muchachos ahí les mostramos cuando ya esté todo lo que es esa área aquí le vamos a rellenar con con cemento porque todo lo que es esto le habían echado puro puro silicón le habían metido aquí entonces le vamos a rellenar con cemento y vamos a ver si lo podemos poner bien donde debe de ir esta pieza aquí esta la acabamos de cambiar es bien difícil encontrar este tipo de siren ahorita porque no es el más común que están poniendo así que nada más lo encontramos en ese color pero de todas maneras ahí le va a cambiar el dueño le va a poner un solo color a toda la casa así que esto es lo que andamos enciendo muchachones ahí les voy mostrando cómo va a quedar esta casita bienvenidos a este videito mira se acuerdan del hoyito que estaba ahí arriba mira nomás cómo le hizo el camarada ¿cómo te lo aventaste Rodolf? otro más grande por adentro mira nomás ese camarada se lo reventó de volada puro generador de ideas mire cómo no tenemos ya esta talada ese ya un montón de reparación silla mire para que vean que no era broma ahí le pusieron otro playboy por dentro ese hoyo iba hasta adentro así que alguna rata se le ha de haber metido al señor ahí ya esa pieza ya está lista no dice que el animal escarbo está muy perfectamente derecho es un animal de los patas sí un animal de los patas uno uno que está para analizar bien la situación ¿verdad? cómo iba a recortarse ahí les mostramos cómo cómo queda al final este detallitos bueno muchachones ahí está mira amigazos esa fue la primera quiero mostrarles cómo quedó este se lo reventó el rodolfo es el bueno para para el cemento el camarada chulada chulada arriba ese pedacito ahí ahí era un pedazo que estaba más o menos ahí la fecha esa otra pieza estaba un poco más esa otra pieza estaba quebrada allá donde salía el mapacho no sé qué fue lo que se metió ahí ahí le pusimos una entera tenía un montón de hoyos ahí le hicimos este ya lo vieron ahí nomás estuvo bueno el día ahora se puso pero caliente en esta parte nada más tenía aquí un detallito esa de ahí también esta tirita también la de abajo estaba quebrada puros detallitos este ya nos tocó ponerla toda esa pieza entera de este lado lo que me no me gustaba era como estaba el silicón tenía una parte donde sí de plano no 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 se miraba bien esa parte ahí ya nos esquinas aquí esta otra parte siliconeada ahí para arriba así que ahí quedó esa cosita esta reparación silla de esta parte aquí también le echamos su su silicón y estas cabras estaban enteras bien podridas podridas así que esa parte ya quedó armada así queda esta casita muchachos gracias por ver estos videos si todavía no te has suscrito a este canal te invito a suscribirte dale me gusta compártelo estos videos para poder subir más vamos a estar subiendo hemos estado subiendo de roofing también este roofing se ve bien feo ya tiene doble techo esta casita a lo mejor chance lo van a cambiar también el rato esta casa creo que la quieren pintar también así que ahí estamos muchachos chuanos pues tal todo lo van a Gracias.